Me convertiste en un perro manso a tus pies, sin dignidad, sin altivez. En mis oídos era un martillo tu voz, golpeando cruel, duro y feroz. Tuve tu mirada como un puñal, desangrando mi alma pa' mi mar. Vida sin amor, corazón sin fe, y tu sombra en mi dolor, sin saber por qué. Mordiendo un grito de rebelión, más de una vez me quise alzar contra tu voz. Pero mi amor cobarde, mi amor da sol. Hasta que al fin tuve la fuerza bendita de dejarte, tal vez pa' no matarte, cansado de sufrir. Y cuando al tiempo borró de mi alma tu voz, sufres por mí, lloras mi adiós. En tu tortura que quieres ser un clamor, castiga a Dios tu desamor. Siento que tu sombra, como un reptil, su veneno arrastra, tras de mí, vida sin amor. Corazón sin fe, y mi sombra en tu dolor, castigándote. Mordiendo un grito de rebelión, más de una vez me quise alzar contra tu voz. Pero mi amor cobarde, mi amor da sol. Hasta que al fin tuve la fuerza bendita de dejarte, tal vez pa' no matarte, cansado de sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!